Música Ahora que están sentados las manos a las palitas de atrás Música 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 ¿Qué ha pasado? Música 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 ¡Un beso para Luisa! ¡Mozos sin bandera! ¡Multa! ¡Otro beso! ¡Una chamba! ¡Acá vivimos de la multa! ¡Venga, chocos también! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver esta criqueta! ¡Fueras sin cariño y se va! ¡De brindas! ¡Y que está encerrada para mi casa ríe! ¡Ay, para mi no ser tu locura! ¡Venga, para mi no ser tu locura! ¡Venga, para mi no ser tu locura! ¡Y que en tus ojos ojos no te abrigo a la calle! De mí me son los ojos y a mí me encantará Y a mí me congresa, Rubén, vamos A mí me son los ojos, a mí me son los ojos Ahora viene, girame un paso, girame un paso Si tú no vas a piñar, caña de azúcar, caña de azúcar Si tú no vas a piñar, caña de azúcar, caña de azúcar Si tú no vas a piñar, caña de azúcar, caña de azúcar ¡Ay, qué tal, chope! ¿Qué tal, qué chico, qué chico? Muy bien Para mí, gracias Risa, ya agarro, más grande ya Muchísimas gracias amigos En nombre de la gente, Rubén, profesantes, esclavos Gracias por esta donación Que ustedes, Isabel y Cecilia Lo que ustedes ofrecieron Que les devuelvan el trabajo y salud para su familia Arriba, abajo, un saldito ¡Salud! ¡Gracias! Enclavos más antes, un abrazo de dos a los chicos Y decirles gracias ¡Un aplauso para ellos! Que han donado la corona ya que va a lucirse No sé si la pared...